hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a hacer un choque en tres tiempos muy al estilo rockero bienvenidos bueno lo primero que vamos a tomar es un metro de este hilo miyuki este hilo miyuki es especial pues para poder trabajar lo que son piedritas y mostracillas chiquiticas diminutas es un hilo muy resistente y lo pueden encontrar en varios colores en nuestra página o en nuestros puntos de venta entonces vamos a tomar un metro de este hilo y vamos a colocar una agujita mostracillera aquí yo ya la tengo entonces vamos a colocarlo lo vamos a doblar por la mitad y lo primero que vamos a colocar es un escalachín pequeñito lo vamos a llevar hasta el extremo cuadramos pues que nos queden los dos las dos puntitas del hilo parejitas y aquí vamos a cerrar el escalachín normalmente cuando uno trabaja tapa nudos pues hace un nudo pero como este hilo es tan delgadito pues no nos va a quedar un nudo muy gruesito entonces una vez ya hemos hecho esto vamos a coger un tapa nudo y lo vamos a colocar en esta posición porque el tapa nudo recuerden lo que hace es tapar el nudo la función de él es poder tapar el nudo entonces según la dirección donde tengamos el nudo así mismo vamos a colocar el taponito lo llevamos hasta el final si quieren le podemos colocar un poquito de pegante y cerramos cortamos el pedacito de hilo que nos quede entonces ya aquí comenzamos a colocar todas las piedritas entonces el orden de las piedritas es que primero vamos a colocar veintiún veintiún piedritas de onyx lo vamos a colocar pasa súper bien con el hilo y con la aguja entonces vamos a colocar las veintiún piedritas entonces vamos a colocar las veintiún piedritas al principio y después comenzamos a colocar los tachecitos estos tachecitos son súper lindos entonces vamos a colocar doce de estos y en la mitad de cada uno vamos a colocar dos piedritas de onyx entonces aquí llevamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, nos faltarían dos que tienen aquí su huequito pasamos y seguimos nos faltarían otro y después terminamos con las veintiún piedritas listo, entonces ya tenemos aquí toda la sarta del onyx recuerden que son veintiún piedritas en cada extremo y doce tachecitos y en la mitad de cada uno vamos a colocar dos entonces ahora para terminarlo primero vamos a colocar el tapa nudo ahora sí en esta posición porque el nudo nos va a quedar en la parte de encima y pasamos a colocar un escalachín este escalachín tiene que ser de los pequeños uno encuentra de varios tamaños pero el que vamos a utilizar para este hilo tan delgadito debe ser el pequeño entonces lo vamos a colocar aquí y aquí vamos a coger una punta plana pero que la puntica del punta plana sea así angóstica para que pueda entrar bien el escalachín cuando ya estemos allí que sepamos que ese ya no nos queda en espacio apretamos apretamos bien y recuerden que si quieren le podemos echar una gotica de pegante y cerramos entonces ya tenemos la primer parte del collar ahora vamos a trabajar la cadena la cadena vamos a tomar dos tiras una es de 41 centímetros y medio y la otra es de 37 centímetros y medio el orden tiene que ser si esta es la primera parte de nuestro collar seguiría la de 37 centímetros y por último la de 41 centímetros entonces para poder trabajar la cadena yo lo he trabajado con los mismos tapanudos pero el huequito del tapanudo no es muy grande entonces me ha ayudado con el motor tool para poderle abrir un poquito más el ojito entonces por ejemplo lo colocamos primero ahí en el huequito y vamos a sostener con un punta plana y de aquí lo prendemos vamos viendo no nos puede quedar muy grande porque entonces ahí se nos va a dañar entonces antes de soltar miramos si por ahí nos va a entrar la cadena si vemos que no pues le hacemos otro poquito bueno entonces vamos a coger el tapanudo y la cadena entonces vamos a colocarla por el huequito vemos que pasa entonces con la ayuda de otra herramienta vamos a comenzar a alarla un poquito y ya aquí en el extremo ahora vamos a utilizar tapanudos más grandecitos porque si cogemos el pequeño que habíamos utilizado para el hilo no nos va a caber entonces vamos a colocarlo aquí y en el extremo vamos a cerrar hacemos presión con la herramienta y es el mismo procedimiento vamos a coger el tapanudo y lo vamos a cerrar tapando el escalachín entonces estoy trabajando la segunda cadenita antes de colocar en el otro extremo del tapanudo vamos a colocar el viejecito que tenemos aquí entonces en este vamos a colocar un poquitico de pegante y vamos a colocar el cristal dentro de la basecita y le hacemos presión si se nos riega un poquito como vemos aquí pues si lo podemos limpiar que nos quede bien finito pero sin tratar de restregar el pegante sobre el cristalito recuerden que este pegante es muy bueno y el cuando seca seca cristalino entonces podemos ayudarnos con un alfilercito y retirar como el exceso del pegante pero tratemos de no pasarle el dedo por encima porque se nos va a apagar un poquito el cristal entonces vamos a esperar que seque un poquito vamos con la segunda cadenita a hacer el mismo procedimiento vamos a pasarlo por un tapanudo cogemos el escalachín grande para cogerlo más bien con la herramienta y lo pasamos cuando ya estemos ahí cierra la idea es que nos quede bien el final podemos cortar un poquito hacemos el mismo procedimiento y cerramos entonces en esta en la primer cadenita iría el dijecito que hemos sacado que hemos colocado con el cristal vamos a colocarle una argolla recuerden la posición la forma de abrir bien las argollas vamos a colocar el dije y lo vamos a pasar en la segunda cadena cerramos y ahora si vamos a cerrar esta cadena como hemos mostrado en los pasos anteriores colocamos el tapanudo y luego el escalachín bueno entonces ahora si en la última cadenita vamos a colocar este raje este es un dije muy lindo y tiene la argollita aquí al revés al revés de las alitas entonces la vamos a pasar por aquí y es muy linda porque queda así planita entonces ya una vez la pasemos tenemos que pasarla antes de colocar el tapanudo y los escalachines porque ya después no puede salir no se puede no la podemos colocar entonces hacemos lo mismo pasamos la cadena pasamos el tapanudo perdón y vamos a colocar el escalachín grandecito bueno ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos listo el collar entonces lo que vamos a hacer ya es ensamblarlo para esto vamos a utilizar dos terminales entonces podemos ver que en un extremo están tres argollitas y en el otro una en estos de acá irán el broche y aquí se irán la cadenita y las articadones entonces con la ayuda de nuestra tabla de diseño recuerden que ella es súper útil porque con ella nos ayuda a diseñar y como que no nos perdamos pues en el camino de estar a la hora de ensamblar también vamos a seguir este orden entonces primero vamos a colocar la de onyx la sartica de onyx colocamos de esta forma el tapanudo y con la ayuda de una punta redonda vamos a cerrar el palito pues del punta del tapanudo seguimos con la primer cadenita vamos a hacer primero un extremo y luego hacemos el otro para que no nos vamos a enredar y la tercera recuerden que es súper útil la tabla de diseño ya que en ella podemos diseñar de una forma más fácil práctica y sencilla ahora vamos a hacer lo mismo en el otro primero la la sartica de onyx cerramos luego la segunda cadenita cerramos y ya por último la última cadenita donde colocamos la libelura aquí nos va quedando de esta forma ahora nos faltan los broches entonces vamos a el broche y la argolla pues ahora cogemos la reacita y una argollita y la vamos a colocar en un extremo recuerden para mí siempre es importante que el broche esté al lado derecho del collar cuando uno se lo va a colocar que la mano derecha sea el que manipule el broche entonces como el collar está en frente mío entonces yo lo coloco aquí en la parte izquierda y en el otro extremo colocamos la otra argolla que es donde va a cerrar la reacita bueno de esta forma hemos terminado este espectacular choker en tres tiempos como pueden ver es muy lindo y es muy sencillo y fácil de hacer bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarber.net o simplemente le dan click al enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video donde encontrarán todos estos productos chao chao